Bienvenida a usted y por supuesto al gobernador, a los ministros y a todas las personas que hoy hacen parte de esta realidad histórica aquí en nuestro municipio. Digo histórica porque la ciudad en estos últimos meses y años ha dado, creo yo, algo de contribución de cómo deberían manejarse, de cómo deberían atenderse, muchas de las cosas que en este momento se están debatiendo en el país. Y yo creo que la ciudad de Puerto Cabello en los últimos años ha logrado hacerle entender a la gente que no comulga con nosotros, a la gente que no está de acuerdo con nosotros, a la gente que ha antagonizado históricamente con nosotros y seguirá antagonizando con nosotros porque, bueno, tiene una visión de país distinta o de modelo distinta a la que nosotros hemos propuesto desde que llegó el comandante Chávez aquí en este paví. en este país. Y creo que nos hemos logrado entender, hemos logrado avanzar. Puerto Cabello, muchos de ustedes son testigos, los enormes progresos que ha tenido en estos últimos años gracias a esta revolución y gracias al concurso de que la gente que vive en Puerto Cabello o que trabaja en Puerto Cabello también ha entendido que la única manera para poder progresar es poniéndonos de acuerdo y como decía el alcalde de Bejuma y como lo planteó en un momento determinado también el alcalde de Valencia, la única manera es dialogando a través de las instituciones, a través de la lealtad hacia el sistema democrático que tenemos. O sea, nosotros no podemos ir a una instancia y tener un discurso y después cuando termina una marcha que la gente habló en una tarima, después ir a incendiar una ciudad o a destruir lo que con tanto esfuerzo a lo largo de los años se ha logrado. Yo creo que tiene que haber lealtad hacia el sistema democrático de las personas que participan en la vida nacional y eso es lo que creo que el gobierno nacional, a través del presidente Maduro, el comandante Chávez también siempre lo propuso. Miren, yo repito, yo soy un alcalde que día a día ha trabajado en su responsabilidad por su ciudad, porque esa fue la responsabilidad que a mí me dio este pueblo y que me dio el comandante Chávez cuando me permitieron volver del servicio exterior para asumir esta responsabilidad en mi ciudad, ciudad a la que todo debo, a la cual tanto amo y por la cual tanto me he sacrificado y seguiré haciéndolo, convencido de lo que hago. Pero quienes, repito, están en una actitud irracional en este país y aprovechamos este momento para poder decírselo, tienen que entender que este país no es el mismo de hace 20 años. Este país ha cambiado en su visión, en su condición, hasta en su polarización política, porque todo el país está politizado. Profesor Nani, tiene que decirte una cosa, usted comentaba algo hace poco de un niño de 6 años, que su hijo le comentó lo que pasaba en el colegio, es que hasta ese nivel ha llegado. Entonces, esta generación nuestra tiene la obligación de impedir que cosas y males profundos que hemos visto nosotros en este continente, en otros países o en otras latitudes de otros continentes sucedan. Miren, en 14 años y pico, aquí, se han hecho 18 elecciones, si no me equivoco, 19, vicepresidente. El chavismo ha ganado 18 elecciones. Es imprescindible que se entienda eso, es imprescindible para poder entender que este país no es el mismo de hace 20, 30 años. Hace escasamente dos meses y algo, el 8 de diciembre del 2013, hubo una oportunidad dorada, espectacular y protagónica para que quienes nos adversan a nosotros le pudieran demostrar al mundo y a Venezuela que son mayoría en este país. Hace dos meses, no hace cinco años. Bueno, resulta ser, tres meses, perdón, resulta ser que no se pudo demostrar y se demostró que nosotros seguimos siendo mayoría. Y de paso, mayoría contundente, porque creo que fue bien amplio el triunfo obtenido por parte de las fuerzas revolucionarias en nuestro país. Entonces, eso tiene que hacer reflexionar a la gente. La irracionalidad, la destrucción no lleva a ningún lado. Yo creo que, al fin y al cabo, este país sigue siendo un país extremamente apasionado, con venezolanos extremamente apasionados, como lo decía el presidente Protinal, por lo que estamos viviendo y lo que queremos construir. Esa fue una visión que nos dejó a nosotros, Hugo Chávez. El amor por esta patria. El que somos venezolanos todos y tenemos que echarla pa'lante. Entonces, hay un grupo minoritario de este país que impide que eso suceda. Minoritario, muy pequeño, fascineroso, que sale a incendiar todo lo que consiguen. Mire, han habido situaciones bien difíciles en ciudades como San Cristóbal, en Mérida, en Valencia, de manera lamentable. Y hay que hacer un llamado a la cordura de esa gente. El presidente ha sido el primero en lanzar un diálogo nacional para escuchar a todo el mundo. ¿O es que ustedes creen que las personas que están del lado del gobierno quieren o propician estas situaciones como han algunos planteado en algunos Twitter o en algunos medios de comunicación? Por el amor de Dios. Aquí lo que queremos es desarrollo para este país. Aquí queremos la modernidad para este país. Aquí queremos que todo el mundo se le atienda en base a sus necesidades, a sus derechos. Eso es lo que plantea el gobierno nacional. Y hay que apoyar la iniciativa del presidente de la República de estas conferencias de paz que usted, vicepresidente, ha venido con el ministro de Relaciones Interiores, han venido propiciando en todo el país. Esto es una gran oportunidad para todos. No la podemos desaprovechar. Y yo saludo profundamente, vicepresidente, que aquí en Puerto Cabello, en estas nuevas instalaciones de nuestro aeropuerto, se le dé la posibilidad a mucha gente de expresarse, de escucharnos. Y estoy seguro, estoy seguro que este movimiento anárquico y racional ha sido derrotado, como ha sido derrotado todos los intentos antidemocráticos que en estos 14 años se han intentado para subvertir lo que la mayoría de los venezolanos ha decidido y sigue decidiendo. Desde Puerto Cabello, es el aporte, ese granito de arena, nosotros queremos seguir poniendo. Estamos aquí para lo que se nos solicite, para lo que se nos pida. Rafael, una pregunta. La propuesta que hizo el alcalde de La Cava, perdón, Cochola, para ir a cosas concretas. Él decía que se pueden reunir allá en la Casa de Gobierno de la Alcaldía de Valencia, todos los alcaldes del Estado Carabobo, para discutir allí y que salgan las diferencias y las coincidencias. ¿Estaríamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, vicepresidente. Muchas gracias. Y no dejen de visitar Puerto Cabello. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.